hola cómo están miren voy a grabar unas a preparar unas tortitas de papas lampreadas con huevo miren aquí tengo éstas ya están limpiecitas ya nada más las voy a partir en trozos grandes para ponerlas a cocer y miren voy a ponerle ahorita que ya estén cocidas voy a poner hacer el puré así como con sal pimienta le voy a poner queso aquí está el queso que yo uso y mantequilla es lo que voy a poner son muy sencillas estas tortitas de papa porque bueno así las preparo yo y están estas papas las vamos a cocer con ajo de polvo de éste y con sal bueno vamos a comenzar bueno aquí tengo ya las papas partidas miren yo las voy a agregar aquí al sartén miren yo las parto así grandecitas cada papa como en cuatro partes estas son siete papas ese mes es como un kilo de papas o un pasadito del kilo de papas pero son siete papas grandecitas y una que se me cayó pues ya ya fue ya son menos bueno miren va aquí voy a poner la sal vamos a ponerle sal y ajo para cocerlas para darle saborcito con el ajo y es todo lo que vamos a poner aquí ahorita vamos a esperar a que estén ya listas para hacer nuestro puré bueno las vamos a moler con bueno yo las aplasto con con el de los frijoles hago con el de los frijoles las machuco y luego ya ahí voy agregando los los ingredientes bueno vamos a esperar a que esté vamos a tapar y vamos a esperar a que estén estas papas para seguirles mostrando bueno las papas ya están listas miren ya vamos a apagarles porque ya ya están miren voy a retirarles el agua y para hacer nuestro puré para hacer nuestras tortitas aquí estoy cociendo chile de árbol miren para hacer una salsa de árbol para acompañar estas ricas tortitas de de papa bueno miren pues ya les retire el agua vamos a a machucar nuestra nuestras papas a molerlas aquí con el de los frijoles miren ya aquí solamente voy a poner pimienta y mantequilla este yo no yo no pongo comino no me gusta poner pero si ustedes gustan ponerle cominos pueden ponerle cominos porque hay personas que que le ponen cominos yo no no me gusta pero esto es opcionales si ustedes gustan ponerle pues ponganle miren aquí voy a agregar la mantequilla voy a agregar unas tres cucharaditas de mantequilla y el queso se lo voy a poner hasta que ahorita que ya estén frías que ya que ya podamos hacer nuestras tortitas porque así caliente pues no no se puede voy a agregar más unas tres cucharaditas de mantequilla porque si ponemos más pues se nos hace como aguadita la la papa miren voy a agregar otra cucharadita de mantequilla porque se me hace como que le falta poquita 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 mantequilla para que nos quede más manejable ahorita que ya esté un poquito esté fría le voy a agregar el queso porque ahorita que se nos va a derretir porque está caliente la papa pues acabo de retirar de de la lumbre y ahorita voy a agregarle el queso así es como yo preparo estas las tortitas de papa nomás le pongo este mantequilla queso pimienta y sal es todo lo que le pongo el comino si lo uso yo a veces pero solamente en el caldo en la carne para los tamales es para lo que usó los cominos pero no me gusta tanto ponerle a las comidas no sé por qué pero como les digo hay gente que si usa mucho el comino hay personas que les gusta y pues es ya es gusto de cada quien verdad bueno aquí ya está un poquito fría las la papa vamos a agregar el queso aquí está ya partidito miren si ustedes gustan ponerlo rallado pueden poner queso rallado ya saben que yo siempre lo pongo así en cuadritos y voy a ponerle aquí esto es como un poquito más de un cuarto de de queso un cuarto de de kilo de queso vamos a incorporarlo aquí y pues ahí ustedes le ponen la cantidad que gusten de de queso si si les gusta con bastante pues ponganle bastantito y si no pues miren vamos a ponerlo así y ya vamos a incorporarlo muy bien y vamos a hacer ya nuestras tortitas voy a meter la mano la traigo limpia porque pues voy a hacer las tortitas y pues ya del tamaño que ustedes gusten hacerlas miren yo les voy a hacer así de este tamaño así así voy a hacerlas que queden más o menos así tortitas gorditas miren bueno pues ya vamos a comenzar a hacer nuestras tortitas miren aquí tengo ya las tortitas hechas aquí está ya el huevo ya levantadito y aquí tengo harina que estoy aquí las estoy poniendo harina miren voy a ponerles harina para pasarlas ahí por el huevo y luego ya al sartén mientras se me calienta ya el sartén el aceite pues vamos a poner harina aquí a las tortitas bueno vamos a ver si ya está listo nuestro aceite miren vamos a ponerlas aquí y luego las sacamos con este mismo así déjenmelo para acá para que vean miren así las ponemos aquí este está muy hondo y se van hasta el fondo pero miren salen fácil y pues así vamos a hacer nuestras tortitas estos son cinco huevos que batí cinco huevos para hacer las tortitas a ver si con este tengo no sé si tenga que que batir más porque salieron bastantes tortitas vamos a poner esta aquí vamos a poner estas cuatro ya me voy a poner unos guantes porque tengo que estarme lavando las manos lavando porque se me llenan de harina y de huevo entonces ahorita vamos a déjenme pongo unos guantes ese huevo se fue para allá bueno vamos ya saben que tenemos que sellar aquí arriba para para el momento de voltearla el huevo no se vaya para los lados bueno vamos a voltearlas también tenemos que sellar bien miren porque se hace el huevo se expande cuando no se haya uno muy bien aquí arriba se expande el huevo miren se nos hace para todos lados así ya no fue tanto sellando bien quedan bien quiero hacerle con el tenedor pero se mejora que el tenedor le quita el huevo y mejor así miren más fácil ahora vamos a que se quise bien el huevo de acá este que se salió de los lados para que se cocine muy bien y pues ahorita ya vamos a sacar estas me pongo servilletas en el recipiente donde lo voy a poner las servilletitas para para el aceite aquí está ya miren aquí vamos a ponerlas vamos a ver si están listas ya bueno pues voy a así voy a preparar todas estas tortitas y luego ahorita ya les muestro cuando ya ya haya terminado para no hacerles el video tan largo ahorita les muestro eh vamos a sacar estas y luego ya el huevo no lo grabé ahorita que lo lo batí porque hace poco que subí las tortitas de repollo ahí está el tip para levantar el huevo no hace mucho que lo que lo subí y pues ahí pueden buscarlo para que lo vean porque si es efectivo es así ponerle las rociadas de agua es muy efectivo porque rinde mucho el huevo y luego luego se se levanta como en un minuto o más se levanta luego luego y rinde mucho miren y queda muy bien todo queda muy bien todo ampliado así con el huevo bueno lo que lleva huevo verdad se le pega muy bien y no se corta termina uno muy bien de hacer lo que está uno haciendo los chiles las tortitas en este caso y pues bueno vamos a seguir aquí y ahorita les muestro bueno así quedaron nuestras tortitas de papa miren muy ricas ahorita ya les voy a presentar el plato eh bueno pues así quedaron nuestras tortitas de papa miren aquí están muy ricas lechuga tomate aguacate y un arroz con chicharo con zanahoria y pues aquí tenemos una salsita de árbol miren que vamos a ponerle también para comerlos espero les guste esta receta la preparen porque está muy rica eh muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo y